Sobre la oscuridad Luz se levanta Y en el medio del temor Hay esperanza Sobre la oscuridad Luz se levanta Y en el medio del temor Hay esperanza Nada puede pagar tu amor Dios, fiel hasta el final Fiel hasta el final Fiel hasta el final Fiel hasta el final Cuando yo me encuentre Tu luz me guía Y mis fuerzas Fiel hasta el final Fiel hasta el final Queremos tu amor Queremos tu luz Que la luz de tu amor Haciendo un fuego en mi corazón Que la luz de tu amor Viva mi Dios Que la luz de tu amor Haciendo un fuego en mi corazón Que la luz de tu amor Viva mi Dios Viva mi Dios Que la luz de tu amor Haciendo un fuego en mi corazón Que la luz de tu amor Viva mi Dios Que la luz de tu amor Que la luz de tu amor Viva mi Dios Nada puede pagar tu amor Nada puede pagar tu amor Dios, fiel hasta el final Fiel hasta el final Nada puede pagar tu amor Dios, fiel hasta el final Fiel hasta el final Que la luz de tu amor Haciendo un fuego en mi corazón Que la luz de tu amor Viva mi Dios Que la luz de tu amor Haciendo un fuego en mi corazón Que la luz de tu amor Viva mi Dios Haciendo un fuego en mi corazón Viva mi Dios Viva mi Dios Gracias por ver el video